Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú. Nunca amarás. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Alex, Sensation Yo no te prometí, nunca te prometí el de Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, tú que tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Mía, entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue fijarme justo en ti Y me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami, que locura fue fijarme justo en ti Y me fui enamorando yo de ti Y me fui enamorando en mí Y me fui enamorando en mí El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Amiga, si tú quieras Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás, ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás, jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas, piedad Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás He dejado de ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás Jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten Jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten Jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten Jamás Jamás Que no me falten Nada, nada, nada De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten Jamás Ay La fuerza de tu presencia Que no me falten Jamás Que no me falten Jamás Que no me falten Jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten Jamás Insisto Que no me falten Jamás Que no me falten No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has ido, sí, qué triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has ido, sí, qué triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Y aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Has de volver Si te he dado tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Has de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Has de volver Es fácil olvidar cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ven Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó Todo empezó En un momento indicado Qué bien Qué bien Ojos de fe Y hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar? Digo así Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde Acuesta La brisa Ríen De tu cara De niña Traviesa Y juntos Nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia No, 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 na, na, na La inocencia No, no, na, 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 na Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Llamándote Después de amar Te amaré Amor Y juntos Nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Ríen Con tu cara De niña Traviesa Y juntos Nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Y juntos Nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Cuando te vi Con tu gluchín Medio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Tu amor Cambió Mi suerte Y estoy en mí Amándote Y viéndote Todo empezó En el momento indicado Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Amarnos Así 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 Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Amor Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta Mía Mía Porque siempre Te tuve En mis brazos Porque nunca Te hablé De fracasos Lo que hice Fue darte amor Mía Mía Aunque quieras Negarlo Eres mía Mía Que tenga Mis manos Vacías Mía Procurando Sentir Tu calor Mía Aunque estés Con él Durmiendo Sabes Que eres Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida Y tú sabes Bien Que es Así Mía Que yo te enseñe La poesía Que le enseñe La noche Al día Entre sábanas Llenas De amor Mía Mía Aunque hueles Muy alto Eres mía Mía Aunque él Tenga tu compañía Mía Tu señor Tiene tu corazón Mía Aunque estés Con él Durmiendo Sabes Que eres Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida Mía Y tú sabes Bien Que es Así Mía Aunque estés Con él Durmiendo Sabes Que eres Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida Mía Y aunque estés Con él Durmiendo Y que el fondo Sabes Que eres Mía 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 Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida Nuestros momentos Nuestros momentos Entre sábanas Llenas de amor No será fácil De olvidar Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida No No trates De engañarte No Él no podrá Hacerte sentir Como yo Así Mía 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 Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida A mí Y tú sabes Bien Que eso es Así Porque le mostré A tu piel Lo que es Vivir Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida Yo sé Que él goza Ahora Lo que yo Te enseñé Y que no Has olvidado Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella Que es La vida Mía 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 Mis huellas Siguen marcadas En ti Por eso Mía 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 Estoy presente En tu pensamiento Cuanto darías Porque él fuera yo Mía 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 Estás deseando Lo sé Ven Escapate Mía 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 Solo una noche Nada más Después Te vas Deja Mía 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 No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Chica Qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Tú no sabes querer Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Al calor que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste Muchacha Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada 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 Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Como tal Que no me trates como tú, y que me ames como tú Nunca amarás No me digas nada, y márchate Llámese amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, chica, mi ambición fue poseer y quererte Sí, sí, con mi locura de amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Sabiarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo acabar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, besos fríos como la lluvia Tardaré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi Mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Que tu que me siento celos hasta el propio guento Amiga, yo le siento celo모 Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Qué locura fue, enamorarme de ti Sí, al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue, enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue, enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Na, 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 na Qué locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí, el deseo de poseerte Qué locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer, pero solo en sueños Ay Amiga, te supieras Como entiendes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas, te enticiaré de mí Con mis actos de placer, te enseñaré lo que es un amor ¡Descíbete! ¡Descíbete! Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás 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 Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Y esa sonrisa tan bella que cada vez Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falte jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falte jamás Que no me falte nada, nada de ti Amor, 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 tu amor Que no me falte jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falte jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte Todo empezó en el invierno pasado Que bien, me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ven, creí tener la oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado Que bien, ojos de fe Hoy es medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti Quieres caminar conmigo así Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde acuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde acuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado Que bien, mi corazón Mi corazón ya estaba decepcionado Sin fe Sin fe Pero tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí llamándote Esto es llamar Esto es llamar Llamaré El brazo conmigo así Y sin pesarlo, todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jean, me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo, y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor, y es para ti Así, nos queremos, mucho y más, y más, y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte, y estoy aquí amándote, viviéndote Todo empezó en el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien, amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien Amor, juntos nos tuvimos el brazo con la Mía, mía Aunque quieras, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, mía Mía, que yo te enseñe la poesía, que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía, mía Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo, y que el fondo sabes que eres mía Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos, entre sábanas llenas de amor, no será fácil de olvidar Mía, mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, no, no trates de engañarte, no Y no podrás hacerte sentir como yo Mía, así Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que eso es así, porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñe y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti, por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento, cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estas deseando lo sé, ven a escaparte Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Mía, mía Mía, mía No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer De verdad Abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Renuncio Al calor Que saciaba mis pensías Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Te fallaste Te fallaste Muchacha Pero qué mala decisión Te fallaste Al fallarle a mi cariño Te fallaste A la larga perderás Te fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada No me digas nada Y tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Mesos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije amarte amé Yo no te prometí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor Fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero no te lo viví Tú me haces falta Tú me haces falta Desde el momento En que di contigo Tú me haces tanta falta Amor Na, 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 na Na, 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 na Alex Sensation Na, 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 na Na, 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 na Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y negrecé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras pegarlo, eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto, eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Que no me falte jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererte jamás Jamás Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tú y yo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás 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 Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Jamás Que no me falten jamás Jamás Ay La fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no, 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 que no me falten jamás Que no me falte jamás Con esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte